Esto, esto ¿Puedes hablar? Ya Espérate Ella que se tiró su mejor pose, ahí es fuerte Ella Toma Pelo, pelo Esta es la que hay Ahora va No Hoy no saliste parando la trompa Ay El heladito, yo quiero el heladito El heladito de Camille Mira, que ahorita mirola Y se le dijo Y yo digo, chica Esto es la plaza real Real Barcelona ¿Por qué no prenden la fuente? Claro No